Los conductores que no tengan el seguro básico obligatorio de automóviles no podrán circular por las calles de Panamá. Esto sucederá si el proyecto de ley recién aprobado por la Asamblea es sancionado por el Ejecutivo. El mismo incluye la cobertura para los accidentes que resulten como consecuencia del consumo de alcohol. Un individuo borracho chocaba a alguien y la aseguradora se echaba atrás y decía yo no soy responsable porque el individuo iba borracho y yo no cubro eso. Bueno, eso se acabó. Ahora paga la aseguradora. Si no se cumplen ciertos parámetros, la aseguradora puede negarle el seguro a un particular y ese individuo al no tener seguro no va a poder circular en las calles de Panamá. También se busca garantizar una póliza de seguro para daños a terceros en accidentes de tránsito a lo largo de todo el año y evitar que no sea efectiva por morosidad. La ley lo que estipula es que el vehículo que no tenga la póliza al día no podrá circular en las calles de nuestro país. Va a ser retirado, eso que quede claro, va a ser retirado de la calle. Que le den las herramientas a la policía y a los inspectores de tránsito, las herramientas para verificar que el carro está asegurado. Para Carlos Rabat, que se ha desempeñado en el sector asegurador por años, hay algunas cosas que mejorar en el proyecto de ley. Pero entonces ahora resulta que todo aquel que le esté en estado de embriaguez puede sacar una póliza y si se choca está cubierto con la póliza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy sencillo. Simple y llanamente yo ahora, si antes fui irresponsable, irresponsable, ahora voy a ser más irresponsable. La Superintendencia de Seguros de Panamá deberá elaborar el modelo de la póliza de seguro obligatorio básico de accidentes que servirá de referencia para las aseguradoras y los propietarios de vehículos. María de Gracia, TVN Noticias.